Un pequeño homenaje para todos ustedes, porque la culeta que ha llenado de alegría y esperanza a todo un pueblo Todo mi respeto y toda mi admiración por cada uno que ha puesto creatividad y compatibilidad en las calles todos los días Ponganle bueno cabros, sigan pa' delante, vamonos ma Tengo unas ganas de escribir como nunca había tenido, ganas de decir lo que nunca había podido Ganas de mandarle una carta a cada uno que sembrara las semillas de la vida del futuro Me siento como la violeta en París, leyendo la prensa con los pensamientos en mi país Y acá me embarga una sensación rara, yo tan lejos y mi pueblo dando cara Acá en el gueto de Detroit donde estoy, no me olvido que yo soy lo mismo que vos soy Y a lo que voy es que estoy con Chile y siento el aliento de cientos de miles Que han demostrado que luchar es posible, solo hay que dejar de pensar como giles No como esclavos avergonzados, sino hermosos, orgullosos seres humanos Ustedes han despertado una tormenta y espero que sepan al huracán que se enfrentan Porque los ricos jamás han soltado nada, hasta que una fuerza organizada va y se lo arrebata El pueblo decide hasta donde llega esto, si se resuelve la calle o el congreso Y si mañana fracasa la mesa, recuerden quienes les metieron falsa promesa Ustedes tienen en jaque a los que nos rajan, no los dejen librar por un par de migajas Acaban a empezar a hablar de consenso, pero esto es mucho más que peso más y peso menos Es bueno soñar, pero hay que soñar despierto, este es mi remedio pa' todos los ingenuos La concerta no está de tu lado, tuvieron 20 años y te dejaron tirado Así que alearte con ellos es tonto, si al final ellos también mandaban tombo Pa' reprimir a los chilenos más valientes, esos que reclaman su derecho y van al frente Así que vamos corriendo a los Girardi, Andrade, Pizarro, Toaio, Minami Y cualquiera que ya se enrede en esas redes, dime con quien marcha, te diré quien eres Desde la Bombaera hasta la Polar, con tal de lograr no tienen moral Pueden matar, no les importa nada, en el sur los juguetes tienen forma de bala Pero ahora hay fuerza, hay decisión, solo nos falta claridad y precisión Porque solo se transforma la educación, con la R de revolución, que remesa esta región El pueblo decide hasta donde llega esto, si se resuelve en la calle o el congreso Y si mañana fracasa la mesa, recuerden quienes les metieron falsa promesa Ustedes tienen en jaque a los que nos rajan, no los dejen librar por un par de migajas Acaban a empezar a hablar de consenso, pero esto es mucho más que peso más y peso menos Que nada es gratis, suena bonito, pero cuantos beneficios escondidos tienen rico Si los liceos los sostiene el municipio, el pobre estudia en guetos y se reproduce el ciclo En que se basa este sistema de enseñanza, se trata de un modelo donde mandan las ganancias Con empresas cuyas riquezas son la subvención que pagamos todos, es un robo a plena luz del sol Los grandes bancos son capiches del Estado, que maldicen la vida del estudiante endeudado Con los salarios que ofrecen por estos lados van a estar pagando intereses como 30 años Y eso termina en una vida más charcha, como pagan una casa si están hasta la caja Con menos tiempo libre y menos vacaciones, aceptando por temor las condiciones de patrones Así que no dejí que nadie te engañe, no es un tema de recursos sino de clases sociales Con igualdad el sistema entero tiembla y es solo por eso que a la cancha no la nivelan El pueblo decide hasta donde llega esto, si se resuelve en la calle o el congreso Y si mañana fracasa la mesa, recuerden quienes les metieron falsa promesa Ustedes tienen en jaque a los que no rajan, no los dejen librar por un par de migajas Acaban a empezar a hablar de consenso, pero esto es mucho más que peso más y peso menos Se ha recuperado tanto en dignidad en estos días, pero no se ha ganado nada todavía En la batalla gana ves el más osado, pero en la guerra solo vence el más organizado Seamos eso, los que vencieron, no seamos los que jugaron bien y perdieron Aprovechemos este momento único y no dejemos que nos dividan esto estúpido Y de la prensa no creamos nada, no seamos la presa de una verdad manipulada Barricada, eso es violencia del pueblo, necesaria para defendernos de los cuerpos Pero hay momentos y hay momentos y no es el objetivo, no le hacemos monumento Es solo un método y hay otras muchas formas de lucha Entre tomas y capuchas, huelgas, marchas, protesta y canción Claras expresiones del pueblo trabajador que somos todos codo a codo y con la razón Cuando se ha pedido autorización pa' una rebelión El pueblo decide hasta dónde llega esto, si se resuelve en la calle o el congreso Y si mañana fracasa la mesa, recuerden quienes les metieron falsa promesa Ustedes tienen en jaque a los que nos rajan, no los dejen librar por un par de mil gajas Acaban a empezar a hablar de consenso, prometo mucho más que peso más y peso menos Un gran saludo pa' todos ustedes Que tremenda lección le están dando Están transformando la realidad Con inteligencia, creatividad, valentía, solidaridad Y la conciencia que solo crece y se fortalece Lucha, conciencia y organización Poder del pueblo Poder popular Bueno, dejen la verdad Gracias.